Pura traición Torch y Sonia, agentes de Ming, confinados en las celdas del palacio de Baring, escapan hacia la sala de radio, golpean al operador y se comunican con Ming. Ming ordena a Torch que envíe una orden falsa a las naves de Baring con el fin de despejar el camino de los bombarderos de Ming y luego destruir la radio para impedir que Baring revoque la orden. Dale escucha la orden y es capturada por Torch y Sonia que salen con ella al tejado del palacio. Flash les persigue, les arrincona y está luchando con Torch cuando los bombarderos de Ming. ¡Gracias! 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 Moriremos todos, es gas letal. Hay que abrir las válvulas de control de gases. Bien, señores, pónganse las escafandras. ¡Gracias! 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 Ming me dio esto para reanimarles, pero parece que han muerto. Abre la válvula de control de gases. Están todas abiertas, Alteza. El castillo estará libre de gases enseguida. La radio. Se han reestablecido las comunicaciones. Contactaré con las patrullas rápidamente. Órdenes generales del príncipe, usen los rayos destructores contra las naves de Ming. ¡Abran fuego! Aquí nave 5, recibida la orden general del príncipe Varin. Las naves de Varin están atacando. Han derribado a una de las nuestras. Hay que llegar al castillo cuanto antes. Pero tenemos que rescatar a Torch. Ming no admitirá que la nave regrese sin su capitán. Torch fue capturado por Flash Gordman. El emperador se alegrará mucho cuando vea que tenemos en nuestro poder a Dave Gordman. Prefiero morir que volver a caer en las manos de Ming. Otra de nuestras naves se está desplomando. Dirige la nave hacia el palacio. El enemigo ha sido derrotado, Alteza. Dos de las naves han caído, pero otra ha logrado escapar. Eso ahora no importa. No sabemos nada de Flash y Dale. La búsqueda por el castillo y sus terrenos continúa. ¡Flash! Gracias a Dios estás vivo. Dale y Ronald no están. ¿Lo habéis visto? Torch tenía prisionera de él cuando le atrapé. Si algo le ocurre, lo sentirás. Cálmate, gordo. Una de las naves de Ming aterrizó cuando estábamos en la torre. Si Ming la tiene como rey, tú me tienes a mí. Roca, enciérrale. Operador, intenta contactar con el palacio. Un momento. Si tiene a Dale y a Ronald prisioneros, quizás sea él quien dé el primer paso. Bienvenidos, Tom y Lady Sonia. Os felicito por traer prisioneros de importancia. Gracias, majestad. Dale Arden y el capitán Ronald han sido confinados en celdas separadas, tal y como ordenó su majestad. Por favor, dejadnos. Necesito hablar con ellos a solas. Gracias. Me habéis decepcionado. Señor. Dos de mis mejores naves han sido destruidas. El capitán Torch, gran soldado y mi mejor consejero, le habéis dejado en manos de mis enemigos. Su majestad dispone de muchas naves y soldados y solo existe una de Dale Arden. Sin duda, el príncipe Baring estará encantado de cambiarla por el capitán Torch. ¿Qué quieres decir? Su capitán o su prometida, señor. Trae a Dale Arden inmediatamente. No hay rastro de ninguno. Verificaremos cualquier tipo de información. Una de las naves de Ming abandonó el castillo durante la emisión de gases. Eso lo explica todo. Voy al palacio de Ming. Yo iré contigo. Es conveniente doblar la guardia para que Torch no tenga la oportunidad de escapar. Llaman desde el palacio. El emperador Ming hablará con el príncipe Baring. El príncipe Baring hablará con Ming, el tirano. Hola, Baring. Veo que tus aliados siguen ahí. Una de mis naves acaba de traer un par de prisioneros. Dale Arden y el capitán Ronald. Déjame hablar con él. Escucha, Ming. Si haces algún daño a Dale Arden, te mataré con mis propias manos. Nunca me han interesado las palabras de un hombre influido por la rabia. Dale está indemne. Ella misma te lo dirá. Puedes hablar con él. Flash. Sácame de aquí. No puedo soportarlo. Dale. Dale, escúchame. No tengas miedo. Vamos a librarte de él. Ahora quiero hablar con el doctor Zarkov. Estaría dispuesto a cambiarla por el capitán Torch. ¿Y cuáles son las condiciones que propone para llevarlo a efecto? Un cambio muy sensato o mejorado. También os daré al capitán Ronald que carece de importancia para mí. Es una artimaña. Niéguese a ello, doctor. Dígame cómo propone que realicemos el intercambio. Como tu amigo Flash no se fía de mí, aceptaré cualquier cosa que usted proponga. Pero debe decidirlo ahora, porque no volveré a hacer la oferta. ¡Dese prisa, doctor! Flash, sácame de aquí. Te lo suplico. Seguro que trama algo contra nosotros. Me parece que no tenemos otra opción. Está bien, de acuerdo. Aceptaremos el trato. Procederemos a dicho intercambio en las siguientes condiciones. Flash, Gordon y yo nos ocuparemos de llevar al capitán Torch. Prepara la nave inmediatamente. A sus órdenes, señor. Sonia, asegúrate de que de ahí se tomen los refrescos que le hemos preparado antes de marcharse. Adiós, querida. Estoy seguro de que nos volveremos a ver. Ya vienen. Bien, libérame. Te dejaré marchar cuando Dale y Ronald estén a salvo. ¿Estás satisfecho? Sí. Tu amigo Zong te desatará. Un mensaje del emperador. Para el doctor Zarkov. Ya podéis marcharos. Vamos, todos a la nave. Dale, ¿qué ocurre? Zarkov, deprisa. La han drogado. Maldito Ming. Esperen. Me dieron este mensaje cuando salí de la nave. Zarkov no tiene el antídoto para reanimar a Dale. La única posibilidad de salvarla es viniendo solo con ella de inmediato. La demora sería fatal. ¿Estará diciendo la verdad? Sí, Flash. Agoniza. Tengo que llevársela a mí. Os dejaré en el palacio de Varin antes de irme. Me dieron partir. De nada. ¡Gracias! Hay que confiar a ese traidor la vida de Dale Cuando recobre el sentido pensaré en algo para poder escapar de allí Adiós, doctor Adiós, doctor No, no Hay que buscar la manera de entrar en el palacio de Ming Sin que peligre la vida de la princesa Aurán ni las de ellos Una vez que estemos dentro, con la ayuda de Zarkov y del capitán Sudán Existe un túnel abandonado No será en el que nos atraparon No, está al otro lado del palacio Ese túnel pasa por debajo de los aposentos de palacio Sé que no está vigilado ¿Estás seguro de ello? El cohete de Zarkov está cargado y preparado Estamos preparados Oh, no, Ronald Nadie puede ayudarnos en esto Debemos hacer el viaje sin el menor fallo Nos esperaréis aquí Ha sido un acierto traerla aquí, doctor Zarkov Solo yo puedo despertarla del profundo sueño en el que está su vida La llevaré con mi hija, la princesa Aurán Y le advierto, Zarkov Que cualquier intento de escapar Sería desastroso para usted así como para ella Seremos huéspedes del emperador durante poco tiempo Vamos, querida Carmen está muerto Min descubrió que estaba conspirando con el príncipe Varin Y usted también es sospechoso Todas nuestras vidas están en constante peligro Por suerte de momento no sospechan de mí Los dos debemos pensar en cómo liberar a los prisioneros Y conseguir que la guerra contra Min sea un éxito Carmen se enteró de muchos de los secretos del poder de Min antes de morir Y esos secretos ahora son míos Venga conmigo, se los mostraré Dale Aura No puedo decir que me alegro de verte ¿Flash y Varin también están prisioneros? No, solo el doctor Zarkov y yo Pero Flash vendrá a salvarnos, estoy segura Eres una chica muy guapa Pero pecas de optimista Nadie logrará salvarte Aunque logren introducirse en palacio No podrán entrar en esta habitación En el pasado no pudiste detener a Flash Gordon, padre Sí, pero en esta ocasión no fracasaré Has convertido en corruptos a mis guardias Por lo que vigilará esta habitación uno que es incorruptible Esa alfombra Podrá provocar descargas de 4000 voltios de potencia Desde el momento en que yo salga de aquí La utilizaba para protegerme de cualquier posible traidor mientras dormía Y ahora me servirá para evitar que pueda irse mi futura esposa Si tocáis la alfombra cuando salga de la habitación Moriréis instantáneamente Que conste que ya os he advertido No le creo, es otra de sus malévolas artimañas He pisado esa alfombra cientos de veces Y no... Quieta, Aura Creo que lo ha dicho en serio Espera ¿Crees que la entrada a ese túnel estará vigilada? No El Capitán Sudán me ayuda en mi conspiración contra el Emperador Nick Él se las arreglará para hacer algo Estoy completamente seguro de que Sudán puede ayudarnos ¿En los accesos principales habéis doblado la guardia? Sí, señor Bien ¿Y en el túnel abandonado que hay en el ala norte del palacio? Siempre consideramos que el acceso a los viejos túneles era imposible, señor A mí no me importa lo que vosotros consideréis Sabéis que ese Flash Gordon es peligroso Envía guardias enseguida a ese túnel Y que sean hombres de confianza Buen aterrizaje Estamos en frente de la entrada al túnel Esperemos que el Capitán Sudán lo haya dejado sin vigilancia ¿Has recibido ya las instrucciones para preparar a la chica terrícola para la boda? ¿Ladie Sonia? Sí, señor ¿Desea su majestad que pide hacerlo esta noche? No Mañana habrá tiempo de sobra Señor ¡Baring! ¡Kulf! ¿Alteza? ¡Flash! Es uno de los hombres de Sudán Su Alteza casi me mata Lo siento, pero nuestra misión es desesperada ¿Quiénes son? Son de los nuestros Sudán nos envió por si usted venía Tenéis que guiarnos por el túnel ¿Sabes dónde están encerradas Dale Arden y la princesa? Las encerraron en uno de los oposentos de mí Yo las llevaré Será mejor que vayamos nosotros Nos intercambiaremos los uniformes y así nos confundirán con los guardias De acuerdo, Alteza Dentro, rápido Quietos Oigo un ruido extraño Para mí suena como el viento Suena como... Mirad Son los antiguos calabozos de Nick Venga, no tenemos tiempo que perder Esto conduce a los oposentos de la Llanos De Pulf no tenía la llave de acceso Esperad aquí Entraré yo solo Quizás sea una trampa Flash, no te muevas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!